¿Qué tal amados televidentes? Bienvenidos una vez más a disfrutar de Fútbol de mi Barrio con Junior Sánchez. Hoy, nuevamente en esta cancha donde siempre hemos estado, donde constantemente hemos estado llevándoles a ustedes los pormenores de ese torneo que se organiza y de los torneos que se organizan aquí en el club del municipio de Santiago de Cali. En la final del torneo de 50 años, el equipo de Buenaventura y el equipo de la Casa del Peluquero. Vamos entonces con los pormenores, las alineaciones del equipo de Buenaventura y las alineaciones del equipo de la Casa del Peluquero. Don Alexis Garzón, Don César Prado, ¿qué tal? Y ustedes son los dueños del balón a partir de este momento cuando ya se va a iniciar el compromiso. Cuando quiera Alexis entra. Romero 4. Castillo 16, Castillo 19. Cuero 29. Bueno, señoras y señores, ¿qué tal? El saludo especialísimo, un gustazo estar de nuevo aquí en el fútbol de mi barrio cuando ya está el árbitro central de la contienda para lo que será el inicio de esta gran filada aquí en el club del municipio, la alcaldía de Buenaventura frente a la Casa del Peluquero. Los equipos ya están en el terreno de juego, esperemos ver el espectáculo digno del fútbol aquí en el club del municipio César Prado. ¿Qué tal, Alexis? Un saludo para usted, para los compañeros y especialmente para los televidentes de fútbol de mi barrio acá en Global Televisión. Acaba de pasar un minuto de silencio a la memoria del señor Víctor Rojas, fallecido sobre mediados de la semana que termina, familiar del jugador de la Casa del Peluquero del señor Henry Suárez. Pase en su tumba del señor Víctor Rojas, quien falleció, reiteramos, a mediados de semana en la ciudad de Cali. Y recordemos, o mejor informemos, la nómina del equipo rojo con blanco, pantaloneta roja, medias blancas, la Casa del Peluquero que ataca de derecha a izquierda en sus pantallas. Iván Díaz con el número uno, Freddy Victoria, lateral derecho con el número cinco, Gustavo Caballero Central con el número dos, Alex Romero con el número cuatro y Freddy Ramos con el número tres. Hernando Cosme con el número seis, Carlos Millán con el número ocho, Eugenio Domínguez con el número diecinueve, José Manuel González con el número dieciocho y adelante Julián Echeverry con el número diecisiete y James Murillo con el número once, esta la nómina del cuadro de la Casa del Peluquero. Información del fútbol de mi barrio y aquí del club del principio, cuando nos tocó el lado donde está la tribuna, el Alcaldía de Buenaventura, la verdad se pierde a la línea lateral, el árbitro está señalando, vamos a ver si hay cobro, la bola se pierde a la línea lateral que favorece al conjunto de la Alcaldía de Buenaventura que tiene a Jorge Garcés, el arquero con el número veintidós en la valla, pero vencida del campeonato. El lateral izquierdo, Hugo Nistrosa con el veinte, Osías Asprilla con el trece y Cristóbal Rodríguez con el dieciséis. Los agueros centrales por la banda derecha, Fabio Castillo con el número diecinueve en la zona de volante, dos volantes de marca, Rafael Cuero con el veintinueve y Celso Vargas con el seis. Crean Benjamín Vargas con el número treinta y ocho y Antonio Gil con el número diecisiete. En ataque tenemos a Caicedo con el cinco y a Víctor Ramírez con el número ocho que ha marcado ocho goles hasta ahora en el campeonato iniciándose el fútbol de mi barrio, Alcaldía de Buenaventura cero, casa del peluquero cero. Así como lo van Alexis y los encargados de impartir justicia hoy dentro del terreno de juego, la gente de la Asociación Bayocaucana de árbitros de fútbol, el señor James García, al asistente número uno es Lucía Artatis, Urtatis, Urtatis, y el asistente número dos, el señor Fabio Solarte, que ya han estado haciendo parte del fútbol profesional a través de la primera B profesional. Sí señor, usted tiene toda la razón, el señor Jesús García, hoy central del compromiso, viene de dirigir el partido anterior que dirigió fue por la B, dirigió en Popayán en el estadio Ciro López el partido entre Universitario de Popayán frente a Alianza Petrolero, en aquella fecha Alianza Petrolera cayó uno por cero frente al equipo payanés, mientras que Lucía Artatis fue línea por el costado de Oriental el miércoles anterior cuando América derrotó tres por uno a el equipo de Villavicencio, a Llaneros Fútbol Club. Hoy estamos saludando a toda nuestra teleaudiencia allá en Carolina del Sur por la 103.9 FM Estéreo en la jugada, el programa con Mario Echeverry, que todos los días estamos realizando de 5 a 6 de la tarde para que por internet, en las redes sociales se den cuenta de todo lo que pasa en el fútbol nacional e internacional. El arquero Iván Díaz que tiene la pelota va entregando el servicio en corto ahí para que se venga a dominar la pelota, Ramos con el balón la pisó, la dominó, retrasa la pelota y la está dominando rápidamente con el balón, Sene Cosme, Cosme con la bola está retrasando el esférico en el jugador Romero. Romero con la bola entrega ahora para Caballero, Caballero por la derecha va abriendo el servicio en Victoria. Victoria con la bola está dominando Caballero, el que intenta con el esférico ahora mete una pelota larga, pelota que queda allí disputándose rápidamente por intermedio de González en el piso, cae, hay una falta, 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 falta sobre Caicedo, hay una falta, 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 peligrosa la primera, apenas iniciándose el partido el cobro de tiro libre a favor de la Alcaldía de Buenaventura. Señor, el equipo blanco de la Alcaldía tiene mejor panorama, ha dominado en estos primeros segundos del compromiso y es el equipo más incisivo, con más ideas y con más deseos de llegar al arco rival del señor Iván Díaz. Víctor Ramírez, el goleador de Buenaventura con el uniforme totalmente blanco, el que va a intentar el remate sobre la portería de día. Tres hombres en barrera por parte de la casa del peluquero, ya ordena la distancia el juez central Jesús García. Y aquí están las damas, las señoras, las señoritas de Buenaventura haciéndole la barra respectiva. Víctor Ramírez va a intentar el remate, le pegó arriba el balón, que pasó midiendo el arquero Iván Díaz, la pelota muy suavecito, juego a bando, pero al final se perdió a la línea final el saque de portería para la casa del peluquero. Y la falsa visión óptica hizo que la barra de Buenaventura se parara, quisiendo celebrar lo que pudo ser la primera conquista, hubo emoción, pero fue falso, fue en vano una idea negativa. Este disparo del número 8, estamos hablando del señor Ramírez, como usted bien lo dice Alexis, goleador del torneo. Pero ellos le inyectan la energía positiva a su equipo. Pelota en mitad de terreno, está dominando con el cuero, con el golpe de cabeza, era Víctor Ramírez el que se viene con el balón, pero ahí estaba en el intento, en el rechazo por intermedio de Ramos, la pelota queda en la mitad del terreno. El equipo de la casa del peluquero avanzando el balón por parte de González. González con el esférico corre el servicio ahora para Murillo. Murillo con el balón mete un pelotazo largo que se va y se pierde en el rechazo. Rodríguez se va a la línea lateral, el cobro para el conjunto de la casa del peluquero, que se está acercando poco a poco al marco defendido por Jorge Garcés, el arquero de Buenaventura. El esférico lo está dominando ahí con la pelota, la agencia del peruquero la pierde, la recupera Cuero. Ahora entrega mitad de terreno, el balón se disputa por intermedio de Millán. Millán con la bola, con la marca de Ramírez, Millán la disputa, el hombre que cae, se recupera. La pelota por intermedio de Vargas, Vargas mete un pelotazo largo, servicio que se pierde a la línea final cuando intentaba llegar en Camín Vargas el número 38 de Buenaventura. Sigue teniendo supremacía en estos primeros minutos el cuadro blanco. Habló de la alcaldía de Buenaventura con más presencia, con más por lo menos visión sobre el arco de Díaz porque el cuadro de peluquero todavía no llega al arco rival. Ahí se viene González con el balón, estaba disputándose la pelota por intermedio de Echeverry. Echeverry con la bola mete un pelotazo largo, el golpe de cabeza en el rechazo de Rodríguez. El esférico está suelto allí, se viene con la pelota, intenta Rodríguez, levanta arriba, no llega nadie. Midió el golero Garcés y ya tiene el balón el golero que tiene un buzo color verde. Verdoso, sudadera de color negro, guayo blanco, la pelota larga, servicio que cae, dejó pasar caballero. Y de arquero, arquero, para el golero Iván Díaz apenas. Iniciándose el primer tiempo, estamos sobre siete minutos de la etapa inicial. Siete minutos del primer tiempo y esto se mantiene. Reserva Rosero, calidad y claridad en el comentario, César Prado en el fútbol de mi barrio. Bueno, a pesar de que según escuché a Junior, esto es una final de 50, ¿no? Le tienen ganas, le tienen deseos, pese al sol fuerte que está cayendo a esta hora acá en el club del municipio. Pero la gente se mueve, la gente corre y se ve que hubo fútbol en sus épocas de muchachos. Y nuestro camarógrafo va a salir pintado con el sol que le está pegando duro aquí en el club del municipio. Va a salir como César con la balsámica allá del día de la colonia chocuana. El balón ahora a servicio que queda en mitad del terreno para Cuero. Cuero con el balón recupera ahora la gente de la casa del peluquero. Se viene con la pelota avanzando rápidamente Millán. Millán se viene, deja para Rodríguez, levantó el esférico que cae. El golpe de cabeza suavecito, ahí estaba Sprilla. Se apoya con su hombre importante de atrás, Castillo. El zaguero que entregó mal, recupera Ramos. Ramos con la bola, deja para González. González intenta venirse González. El volante va a pegarle al parco, pero suave. El balón le rebotó y le cayó a las manos de Jorge Garcés. El golero de la alcaldía de Buenaventura. Cero por cero el marcador. Servicio que está dominando Domínguez. Domínguez va centrando la pelota que cae. Ahora el servicio se viene. Se viene Ramos, mete una pelota larga. Servicio en velocidad. El arquero Iván Díaz está midiendo. Agarra, saca rápidamente para victoria. El lateral derecho de la casa del peluquero que lentamente domina el balón. Integró el pase mal. Recupera en mitad de terreno. Ahora Caicedo. Caicedo con la bola. Caicedo con el amarillo. El balón de color amarillo. Hoy aquí en el fútbol de mi barrio. Argas con la bola. Se recuperaba. Se cayó González. La pelota queda ahí donde está Caballero que rechaza. El esférico se pierde. Ahora en la mitad del terreno González mete un balón largo. Alcanza a meter la pierna. A Frilli. El balón se le va. Se cayó. Ahí está. Puede estar el primero. Le amagó. Lo sacó. Le tocó. Murillo al marco. La pelota va cayendo. Llegó González al marco. Gol, 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 gol González tocó el balón en la revestida, un balón suavecito que parecía que no entraba a los nueve minutos de la etapa inicial. El marcador ya se abre aquí en el club del municipio 1, hará la casa del peruquero 0, hará la alcaldía de Buenaventura Calidad y Claudio en el comentario, César Prado. Y estas son las cosas que deja el fútbol, ¿no? Algo impredecible, nada está escrito en esta ruleta rusa que es el fútbol. Cuando mejor jugaba, ahí va nuevamente la casa del peruquero, sí señor Murillo. Murillo con la bola se rebaló y recupera Frilla. Entonces decíamos mi querido Alexis y televidentes que cuando mejor jugaba el equipo de Buenaventura, cuando más hacía por el partido, por el terreno, por la pelota, viene una falla. Algo accidental que es cosa de cualquier otro partido. La pelota dividida en profundidad pase al vacío para que picase Castillo, perdón Murillo y trastrabillea. Cae a Frilla, resbala y el señor número 11, el señor González, la empuja. Ahí dándole el toque final luego de que Murillo la había impactado y viene González para refrendar lo que es la primera anotación. Algo inmerecido para la gente de Buenaventura porque era el equipo, era el conjunto que más hacía por el compromiso. Ahí está pues, el balón se pierde a la línea lateral cobro que favorece al conjunto blanco, la alcaldía de Buenaventura. Sí señoría, esta transmisión llega a ustedes gracias a la alcaldía de Buenaventura, al señor alcalde Bartolo Valencia Ramos, alcalde de este municipio puerto colombiano, principal puerto del Pacífico Buenaventura, hoy haciendo parte del patrocinio de esta transmisión. Y a la gente de la Casa del Peluquero, asesoría capilar, servicio de domicilio, recibimos todas las tarjetas de crédito en la calle 9, número 32 a 35 en Champañal, 5, 56, 10, 10 el número telefónico y el 5, 54, 10, 10 la Casa del Peluquero. A Recrecarga Transporte, Recrecarga SAS, también vinculado con nuestra transmisión, a la gente de Servicentro, la Coraza 1 y la Coraza 2, la Coraza 1 en Ciudad de Córdoba, la Coraza 2 en Palmira, diagonal al Parque del Azúcar y a Café del Campo, qué delicia, un exquisito café, Café del Campo, puro café, solo café, Café del Campo. Extrañamos ese Café del Campo, qué delicia. Servicio que Asprilla va dejando rápidamente para Vargas, Vargas se viene con el balón lentamente, ahora mete un pelotazo para que venga buscando Castillo, Castillo la detiene, se acomoda, ahora deja en mitad de terreno el servicio en cuero, cuero con la bola, corre ahora un poquitico en la mitad del terreno, avanzando el goleador Ramírez, el goleador Ramírez con la marca de Villán que le tocó y le envió el amarillito a la línea lateral. Y Servicentro, Servicentro, Servi Eléctrico, Celamperio, ahí al lado del Coliseo María Isabel Urruti, en Mariano Ramos está Servi Eléctrico, Celamperio, todo en electricidad para su vehículo y electrónica, ya está ahí en la avenida Simón Bolívar, diagonal al frente del Coliseo María Isabel Urrutia, el Coliseo de Combate de Santiago de Cali, ahí está Servi Eléctricos, Elamperio, don Mauricio Mera les atiende y Claudia Patricia Mera. El fútbol de mi barrio en el club del municipio, la disputa el autor del gol, González la mete, pero ahora rápidamente Rodríguez, queda el esférico ahora para que venga buscando Castillo, va centrando la pelota que cae, viene el golero Iván Díaz, se lleva al balón, ya despeja con su mano derecha, buscando la Domínguez, se le pasó la pelota a Domínguez, pero viene ahí con todo, lo empujaba la Domínguez, peligroso ahí, de cuero, y la bola se va a la línea lateral, el árbitro dijo que no, que era lateral, a favor de la alcaldía de Buenaventura, calidad y claridad en el comentario, César Prado, inteligentemente está esperando el conjunto de la casa del peluquero, o es que el sol está muy bravo que no llega. No señor, eso es algo táctico, algo de manejo, le da trámite, le da la posibilidad de que Buenaventura maneje el partido, de que Buenaventura se apodere de todo, y ellos ahí resguardaditos, aprovechando cualquier contragolpe para volver y aumentar el marcador. Remate arriba de Celso Vargas, se va, se pierde lejos de la portería del golero Iván Díaz, y se va a la línea final, el saco de portería para el golero del conjunto de la casa del peluquero, cuando estamos ya sobre 14 minutos, 14 minutos de la etapa inicial, 14 minutos del primer tiempo, y el marcador favorece a la casa del peluquero, un gol por cero frente a la alcaldía de Buenaventura, el balón lo domina Echeverry, ahora se eleva para Millán, vuelve para Echeverry, pero ahí el rechazo, con el golpe de cabeza de Inestrosa, y la bola a la línea lateral. Oiga, hay que hacer un reconocimiento especial, y de verdad, a la gente de Buenaventura, cada ocho días llegan, cada ocho días llegan temprano, vienen desde el municipio de Buenaventura, con los inconvenientes que se pueden presentar en carretera, y la organización ante todo, están aquí constantemente. En este torneo, cumpliendo con esa responsabilidad, con ese compromiso que han adquirido, y de verdad, la organización de destacar de este equipo, el equipo de Buenaventura. Felicitaciones de verdad, a la gente de la alcaldía de Buenaventura, que hoy está llegando a la final, está disputando esta final, y eso es gracias también a esa organización, a ese orden, y a esa entrega con que manejan este grupo. Y este Murillo, el número 11, es un cazador del área, cada pifia del sistema defensivo de Buenaventura, él está ahí atento, viene el balón arriba para el golero Díaz, figurón hasta ahora, Murillo, el 11 de la casa del peruquero. Sí, señor, el hombre que aprovechó el primer error en la primera acción de gol, y luego aquí aprovecha otro error del defensa central de Buenaventura, y por poco, con pierna izquierda, una pequeña media olea, aumenta el marcador a favor de la casa del peluquero. Se viene dominando el esférico rápidamente, Caicedo, es que al servicio para que Ramírez arriba caiga, y el árbitro señala la infracción, cobro de tiro libre, muy parecido al de minutos atrás, está levantándose el número 8, Víctor Ramírez, pero deja cortica la pelota, y parece que le va a pegar Antonio Gil. El señor va a levantar a unos 30, 35 metros al arco de Iván Díaz, vamos a mirar a ver si la pelota va con potencia dirigida al arco, o por el contrario va a buscar por ahí algo accidental para un remate de sus compañeros. Vamos a ver Antonio Gil, labra con su defensa, mira, a ver que se quede de último, el 16, Rodríguez, Gil le va a pegar a la portería directo, vamos a ver el árbitro, está acomodando respectivamente la barrera, va colocando Antonio Gil. Antonio Gil, Manuel, la cintura, 4 o 5 hombres del cuadro de Buenaventura buscando el cabezazo. Está agachado el arquero Díaz, el árbitro pitó, señaló Antonio Gil, Gil, viró, arrancó con la derecha, le pegó. El balón totalmente desviado, se pierde a la línea final, el saco de portería para el arquero Iván Díaz, dos tiros libres que han sido improductivos para el conjunto de la Alcaldía Buenaventura. Pero por lo menos probó con media distancia, buscando el arco, el primer palo, el palo de la mano derecha de Díaz, y por poco ahí lo sorprende. El balón lo va colocando Iván Díaz, se prepara Díaz cuando ya va a haber una variante rápidamente. En el cuadro de Buenaventura se va a registrar un cambio en el cuadro blanco ya tan rápido. Cuando estamos sobre 15, 17 minutos de la etapa inicial va a abandonar el terreno de juego. Está Alcides, está Luis Valencia, el número 34. Vamos a ver quién abandona el campo, César Prado. Sí, señor, llega a abandonar el terreno, el número 29. Estamos hablando del señor, vamos a mirarlo acá, Cuero. Cuero e ingresa Emilio con el número 34. Rafael Cuero se va del campo e ingresa Valencia con el 34. Es para ese zaguero central según la ubicación que se está acomodando aquí en el terreno de juego. La pelota ya la sacó a Riza, la pelota queda para Cosme. Cosme la paró, la dominó, Cosme se viene, sigue Cosme. Cosme con la pelota, ahora entrega el servicio para Murillo. Murillo con el balón vuelve, retrasa la pelota para que la tenga Cosme. Cosme con el esférico, ahora mete una pelota larga, servicio que va para Murillo. Murillo que avanza por la izquierda, la paró, la dominó, va centrando. La pelota que cae, pasó, ahí llegaba con la bola, la volea rápidamente de Inestrosa otra vez al centro. El arquero Garcés que salvó la oportunidad para que le despegue con todo. Arriba el servicio González. Por poco hay autogol de Hugo Inestrosa en el centro. De Murillo reaccionando felínicamente. El arquero Jorge Garcés se salvó. La alcaldía de Buenaventura, que llegada de la casa del peluquero sobre 19 minutos de la etapa inicial. Que llegada, peligrosísima. El cuadro rojo sobre la alcaldía de Buenaventura. El balón se eleva, la pelota que cae. Está buscando Ramos con el golpe de cabeza. Ahora victoria, el lateral de la casa del peluquero. Devuelve, retrasa para el arquero Iván Díaz que ya despeca con la pierna derecha. Balón que va buscando, come, pero queda atrás el Inestrosa. Inestrosa la detiene. El zaguero central ahora entrega pelota para Asprilla. Asprilla vuelve, se equivocó, pero recupera Castillo. La pelota la está dominando ahora en mitad de terreno. Busca Vargas, Vargas con el balón, mete el pelotazo largo. Ahora la recupera Gil. Gil con la bola, mete un pelotazo largo. Viene buscando, se le venía por parte de Benjamín. Benjamín por la derecha. Benjamín con el balón, Benjamín. Benjamín, se detiene Benjamín. Benjamín amagó, sacó, eludió, va centrando. Hay golpe de cabeza de Víctor Ramírez. Pero el balón se va y se pierde. Desviado. A la línea final, saca de portería para el arquero Iván Díaz, el fútbol. En mi barrio con Junior Sánchez, aquí directamente desde el Club del Municipio. Sí, señor, momentos emocionantes. Se vienen estos momentos en arco y arco. Bola que va, autogol casi que se presenta por parte de la gente del equipo de Buenaventura. Reacciona en un buen cambio de frente para que el equipo blanco llegue al arco de Iván. E infortunadamente para el equipo de Buenaventura no ingrese el balón y poner esto en la paridad de uno por uno. Buen compromiso hasta el momento en estos primeros 20 minutos que llevamos del primer tiempo de la final en el Club del Municipio de la categoría de 50 años. Rodríguez en la mitad del terreno en juego para cobrar el tiro libre. Hay marca individual en el sistema defensivo de la casa del peluquero. Ya listo para pegarle Rodríguez. Cristóbal Rodríguez va a intentar cobrar. Arriba la pelota. Se mide el gol para cabeza. El marco, el marco, el marco, el marco. Caicedo, 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 Ca La pelota, Caicedo, es el que tocó el balón con el golpe de cabeza, venciendo al arquero Iván Díaz. Aquí lo estamos registrando, el marcador se pone uno. Para la alcaldía de Buenaventura uno, para la casa del peluquero con el frentazo. Se la peinó y venció al golero Iván Díaz apenas. Iniciéndose sobre los 20 minutos de la etapa inicial, el marcador uno. Ahora la alcaldía de Buenaventura uno, ahora la casa del peluquero Caicedo, en el cabezazo espectacular. Calidad y claridad en el comentario, César Prado, en el fútbol de mi barrio. Buen pelotazo, pelota cruzada, una media distancia, unos 40 metros. La pelota ahí, a mitad de punto penal, bombeadita y apareció el número 5, el señor Caicedo. Caicedo, con su frente, se la acomodó, se la cambió a Díaz que iba para un palo y el frentazo de Caicedo que la envía para el otro. Buen gol, bonito, pero mejor la emotividad, la celebración y la euforia de la gente de Buenaventura acá en la barra. Que se pararon de una a celebrar, se abrazaron y palpitaron y vieron con intensidad este uno por uno. Gol de Caicedo para emparejar las acciones. Echeverry que centró la pelota otra vez, apareció Murillo, pero viene el golero Garcés, este Murillo es bastante peligroso en el área chica. Qué movilidad tiene Murillo, qué visión para picarle a su compañero en punta y ver posesionado el balón. Aquí por tercera vez, reiteradamente, aprovecha el cruce de su compañero al punto penal y ahí lo punteó. Y afortunadamente, el arquero Garcés evitó lo que pudo ser el dos por uno, pero buena visión, buena ubicación. Y tratando de definir este número 11, el señor Murillo, el número 11 de la casa del peluquero. Echeverry que intenta por la derecha buscando el servicio, pero viene y recupera rápidamente. Y Nostrosa, agente del conjunto de Buenaventura, ahora el balón lo tiene Antonio Gil, se eleva, buscaba victoria. El rechazo del golpe de cabeza, ahí lo estaba complementando rápidamente Rodríguez con la bola, corre y entrega para Valencia. El 34, que ahora aparece por la derecha, acaba de ingresar en el conjunto de la alcaldía de Buenaventura. Mete una pelota larga, servicio que corre, va buscando la pelota Romero, pero viene buscando la pelota. Y rápidamente estaba llegando el esférico, ahora que está con sale, queda la pelota para Ramos. Ramos se voltea, colocó el esférico arriba, le pega la pelota, rebotó. Tiro, estaba llegando con peligrosidad, otra vez Caicedo, metió la pierna, victoria y el balón se pierde. A la línea final, hay tiro, 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 hay tiro de esquina a favor de la alcaldía de Buenaventura. Es el primero del compromiso, el primero que cobra el equipo blanco de Buenaventura, tiro de esquina de Café del Campo. Puro café, solo café. Bueno señores, y la emotividad sigue acá en la tribuna y nuevamente en velocidad. El señor Benjamín se llevó su marcador al señor Freddy Ramos, lo dejó pagando, cruzó, se apoyó con el compañero. Y este Ramírez se la negó al compañero que estaba en Oriental. Si la abre rapidito, de primera intención, usted estaría cantando el segundo, mi querido Alexis. Antonio Gil que cobró arriba la pelota, viene buscándola rápidamente. Ramírez, Ramírez con el balón se viene, busca por la derecha, la pierde, la recupera. El capitán, el 4 Romero, se está apoyando ahora en González. González se viene, entrega mitad de terreno, pelota para Domínguez. Domínguez le pegó atrás el servicio y está ganando Vergas. En toda la mitad del terreno el cuadro de Buenaventura. La pelota que picó, viene el golpe de cabeza en el rechazo para el intermedio de Rodríguez. Balón para Murillo. Le levantaron el banderín a Murillo, que apareció solitario desde la mitad del terreno. Estaba en posición viciada. Sí señor, buena la levantada de la bandera de Solarte, vio adelantado a Murillo. Pero hombre, qué jugador tan peligroso. Si no aprieta la marca, los hombres centrales de Buenaventura, a este Murillo les va a aguar la fiesta. Tiene que Rodríguez, Asprilla y Nestrosa, que está más tirado a la derecha, apretarlo. Porque si no, le va a amargar la tarde. El balón está en poder del arquero Jorge Garcés, que ya la entrega para ejecutarse de la posición viciada. El cobro por intermedio de Asprilla. El zaguero central de la alcaldía de Buenaventura ha de pecar con la pierna derecha todo. El equipo blanco está ahora en el sector del conjunto de la casa del peluquero. Ya se prepara Asprilla, ya cobró arriba el servicio con el golpe de cabeza. Intentaba llegar Gil, queda la pelota suelta para la Romero. Ahora se viene Ramos por la pelota Ramírez. Se le va a ir, el esférico se pierde a la línea final. Se va para el saque de puerta el golero Iván Díaz, que tiene el buzo amarillo. Pantaloneta negra, medias negras. Y el marcador está uno para la alcaldía de Buenaventura. Uno para la casa del peluquero, 26 minutos de la etapa inicial. 26 minutos del primer tiempo. Va a despejar de puerta Romero. El 4, el capitán de la casa del peluquero. Ya sacó, busca González. El balón que se viene disfrutando ahora rápidamente por intermedio de Domínguez. Domínguez que intenta, cometieron la falta allí. Llegaba desde atrás pegando Antonio Gil. Y el árbitro le señala el cobro. La infracción. Sí, está bien la decisión del juez central, Jesús García, de la Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol. Haciéndole la reconvención, porque el partido hasta ahora ha sido limpio de trámite. El juez ha dejado jugar y tiene que apretar desde este comienzo para que no se le vaya a salir el partido de las manos ante la posición del número 4. Estamos hablando del señor Romero que vino a calmar como capitán el alboroto. Pero la ansiedad que estaba manejando en la cancha Cosme. Cosme, sí señor, dialogó con el árbitro central de la contienda. Se calmaron las cosas y ahí va a cobrar González. Se prepara el hombre del peluquero. La casa del peluquero, golpe de cabeza. De ahí estaba, le pegó en la mano. Pero viene recuperando Cosme. Colme deja para Victoria. Victoria la eleva. Ahora entrega para González. González con la bola, la pierde, la recupera. Castillo mete el balón para Benjamín. Benjamín, 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 Benjamín por la derecha. Sigue Benjamín, la velocidad de Amagó. Sigue Benjamín, Benjamín tocó el servicio. Queda la pelota del rechazo de Victoria. Victoria le pegó arriba, Caicedo volvió. Y otra vez Victoria que le picó a esa pelota incursionando por la derecha. Con mucho peligro, Benjamín. Bueno, señores. Benjamín para mí la figura del partido a esta altura del compromiso. Y la está viendo oscura. La está viendo bien negra. El señor Freddy Ramos, lateral izquierdo de la casa del peluquero. Con la velocidad, la habilidad. Y son 50 años, ¿no? La de Benjamín. Que está haciendo de las suyas por ese costado. 50 a bribe por la derecha. La gran figura con la barra, con la tribuna. La alcaldía de Buenaventura. Para mí, para mí Benjamín es un chanchullo. Porque corre como un muchacho, hermano. Entre comillas, no entre comillas. El balón lo tiene Benjamín. Ahora queda la pelota para donde está. Buscándose el servicio en Castillo. Castillo con la bola. Castillo con el esférico le va a pegar directo. Pero desviado. Se pierde el balón a la línea. Final saco de portería. Para el golero Díaz de la casa del peluquero. El fútbol de mi barrio. Oiga, un saludo para nuestro amigo Gabriel Yepes. Estuviera aquí, el hombre estaba. Ponía esa cabeza como bola de ping-pong. O yo como partido de ping-pong. Oiga, un saludo también especial para la gente de Buenaventura. Ahora, el alcalde de Buenaventura. El señor Bartolo Valencia Ramos, alcalde de Buenaventura. A la alcaldía de este puerto maravilloso. El puerto de Buenaventura que está siendo presente hoy con su equipo. En la final de este torneo de 50 años. En el club del municipio en Santiago de Cali. A la casa del peluquero. Asesoría capilar. Servicio cuando aquí llega la gente de Buenaventura. Ramos rechazando nuevamente en Buenaventura. El balón al arco. ¡Qué golazo! ¡Al marco! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Buenaventura, 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 Buenaventura! ¡Antonio Gil! ¡Qué derechazo espectacular! de Antonio Gil la acomodó allá sobre el ángulo superior izquierdo el arquero Iván Díaz para poner a celebrar a toda la muchachada de aquí de la Alcaldía de Buenaventura 29 minutos de la etapa inicial del marcador Gacepore aquí en la gran final Alcaldía de Buenaventura tiene uno la casa de Alcaldía de Buenaventura tiene dos, la casa del peluquero uno calidad y claridad en el comentario César Prado en el fútbol de mi barrio bueno señores que pedazo de gol se acaba de mandar Gil en media distancia una pelota que recuperan en la zona medular la juegan rápido el equipo de la casa del peluquero que regala todo el espacio nadie llega a chicar por el contrario agrandan y le dan la posibilidad a Gil para que levante su mirada mire a Díaz y saque un derechazo arriba, allá bien bien en el ángulo entre el horizontal y el vertical a lo alto, allá donde no pudo llegar ni Díaz ni ningún arquero de categoría allá para poner este pedazo de gol que acaba de marcar Díaz que golazo nos acaba de regalar y mejor la celebración de la gente de Buenaventura derechazo espectacular de Gil se viene con la pelota lo agarraron queda atrás la bola en caballero el saquero central de la casa del peluquero que mete una pelota larga intenta llegar Murillo pero la pelota le queda suelta ahora para Ramos Ramos que engancha Ramos que saca deja servicio en González de la casa del peluquero González se viene intenta dominar va a intentar el centro la pelota queda allá para donde está Murillo levantaron la posición a Murillo estaba adelantado hay un Juan un par un par de metros hay Murillo el árbitro atento señala la infracción y el cobro de tiro libre para la alcaldía de Buenaventura que gana dos goles por uno bueno señor cambió tomó otro rumbo el partido y se presagiaba porque pese a estar en contra en forma negativa el marcador para Buenaventura desde un primer instante era el que marcaba era el que enseñaba buen fútbol disponibilidad entrega en el terreno y se encontró con un gol en contra algo diferente a lo que se estaba jugando pero no decayó no bajó la guardia y por el contrario siguió atacando y eso hace que el equipo de Buenaventura en este momento al minuto ya treinta y uno esté arriba en el marcador con dos soberbios golazos especialmente este último que nos acaba de regalar Gil el número diecisiete más bien muchachos más bien es el grito de la tribuna aquí de la alcaldía de Buenaventura del fútbol de mi barrio el balón lo tiene otra vez y le pegó la pelota se fue directo a la portería el arquero Iván Díaz no tomó la curva pero otra vez derechazo el balón se pierde a la final de Gil y se va para el fútbol de mi barrio con Junior Sánchez seguimos con la casa del peluquero asesoría capilar servicio domicilio recibimos todas las tarjetas de crédito champú en todas las marcas todo en cosmética capilar y facial tratamiento esmaltes manicure cepillos rinses tintes y lacas estamos en la calle no buena número treinta y dos a treinta y cinco en el barrio champaña cinco cincuenta y seis diez diez el teléfono cinco cincuenta y cuatro diez diez para que usted llame a su domicilio Servi Eléctrico Selamperio Servi Eléctrico Selamperio en la avenida Simón Bolívar con cuarenta y siete ahí está Servi Eléctrico Selamperio diagonal ahí al frente al coliseo María Isabel Urrutia está Servi Eléctrico Selamperio café del campo puro café solo café píralo ya en tiendas y en los mercados móviles de Santiago de Cali está café del campo también a la gente de Recrecarga Transporte Recrecarga SAS Recrecarga y también a la gente de La Coraza La Coraza estaciones de servicio estamos ubicados en la avenida Ciudad de Cali con 54 en el barrio Ciudad de Córdoba y en Palmira diagonal al Parque del Azúcar patrocinadores el día de hoy en esta transmisión que gana el equipo de Buenaventura de la Alcaldía de Buenaventura dos goles por uno victoria empujando a Gil el autor del golazo que tiene arriba su equipo la Alcaldía de Buenaventura y el título ya cobró otra vez Gil el balón que va a pasar de largo no va a llegar no va a llegar no va a llegar no llega Benjamín el balón se pierde la línea final ya estamos sobre 33 minutos de la etapa inicial Don César usted que ya la probó cuántas balsámicas se puede haber tomado este señor 38 que está corriendo tanto yo no sé pero el hombre mantiene entonado porque esa forma de entregarse en la cancha esa forma de correr hace que Benjamín sea la figura a esta altura del compromiso y creo que Benjamín más adelante lo indagaremos jugó fútbol profesional porque qué velocidad qué desborde qué habilidad tiene a pesar de sus 50 por acá me dicen que come bastante pescado pero yo creo que le mete pipilongo le mete de todo a eso señor o yo tiene González ahí vamos a ver vamos a ver a ver señor ahí ya volvió otra vez el sonido aquí en el fútbol en mi barrio la bola se pierde a la línea lateral que enfobrece vamos a ver va a cobrar la pelota se prepara para hacerlo efectivo Ramos Ramos se prepara en lateral ya cobró pelota que queda para donde está mirándose el esférico para el intermedio de Dominguez yo creo que ahora sí mirando a Benjamín Benjamín tiene que haberse comido todo en Buenaventura qué hombre para jugar buen fútbol para alimentarse bien el esférico lo está dominando Ramos va centrando mal le pega a Víctor Ramírez el goleador del equipo hecho anotaciones en la alcaldía de Buenaventura a bola se pierde la final saque de portería para la casa del peluquero en la información el fútbol de mi barrio va a sacar el golero Iván Díaz uno por dos está perdiendo la casa del peluquero frente a la alcaldía de Buenaventura aquí en el club del municipio que está espectacular en la tarde del sábado pelota arriba busca Cosme con el golpe de cabeza ahora la tiene Millán y recupera otra vez Benjamín se viene Benjamín con la pelota Benjamín con el balón Benjamín se la corre la pelota para que venga buscándola Ramírez con la bola Ramírez con el balón le mete a pierna caballero y la bola se va a la línea final y tiro tiro de esquina para el blanco es el segundo tiro de esquina el segundo tiro de esquina que cobra el equipo de Buenaventura tiro de esquina de Servio Eléctrico se la perió y está para ejecutar el lanzamiento del tiro de esquina vamos a ver quién lo va a hacer vamos a ver va colocando la pelota Ramírez se prepara para pegarle Víctor Ramírez para pegarle al balón coloca el amarillo ya está listo para ejecutar el lanzamiento del tiro de esquina que favorece a la alcaldía de Buenaventura ya se cobró arriba la pelota golpe de cabeza en el rechazo por intermedio Cosme busca Morillo también llega desde atrás a Sprilla la pelota que la está dominando Romero abre por la izquierda ahora viene con el balón Ramos Ramos con la bola toca para González González intenta dominar Pierre recupera Vargas Vargas el volante de marca de la alcaldía de Buenaventura ahora corre servicio en Castillo Castillo para Gil Gil la mete servicio que viene buscando rápidamente Caicedo Caicedo se la mete para Ramírez Ramírez con la bola levantaban el banderino estaba en posición adelantada Víctor Ramírez si señor buena la decisión de la juez de línea de Occidental Lucía Hurtatis juez que ya hace parte de la primera vez del fútbol profesional en Colombia vamos a ver qué sucede qué pasa qué acontece 37 minutos de la etapa inicial 37 minutos del primer tiempo Alcaldía de Buenaventura uno a casa del peluquero la alcaldía de Buenaventura tiene dos mejor a la casa del peluquero uno a despejar con la pierna izquierda Ramos se prepara se demora mucho el hombre para ejecutar ese lanzamiento del tiro libre en directo ya lo hace arriba la pelota que cae busca en el rechazo Asprilla la bola en mitad de terreno para Caicedo la pica busca Ramírez golpe de cabeza retrasa el balón para que intente dominar Domínguez de la pelota Castillo que recupera para la casa la Buenaventura mete el balón largo ahí estaba el capitán Romero con el golpe de cabosa se apella en mitad de terreno la pelota que cae la busca Millán Millán entrega para González González con la bola ahora intenta arriba el servicio estaba le picando la pelota a Domínguez pero viene y sale de diastras recuperándose el balón por intermedio para que avance con la bola Vargas Vargas con la bola entrega el servicio para Gil Gil por la izquierda Gil con la marca de victoria Gil se viene victoria le toca la pelota Gil le gana el servicio vuelve y recupera va a intentar el centro el hombre se prepara retrasa el balón por la izquierda mete el esférico allá para donde está Caicedo Caicedo vuelve otra vez para Gil Gil con la bola desde atrás se está armando al conjunto en la alcaldía de Buenaventura mete el puntazo largo Ramírez que llega también la marca del zaguero el Capi Romero que estuvo atento al cierre y la bola se pierde la final el árbitro dice que no que no se fue al tiro de esquina y el saque de portería para la casa del peluquero calidad y claridad en el comentario César Prado en el fútbol de mi barrio y aquí se juntaron los que saben en el cuadro de Buenaventura se juntó Gil se juntó Ramírez también participó el señor Caicedo en esta acción tocaron vieron jugar la pelota la gente del cuadro rayado hablo de la casa del peluquero nadie que atinaba a quitarla y en un parpadear tiraron la pelota en profundidad apareció Ramírez que se había desmarcado y por poco le hace un globito a Díaz que la vio pasar el arquero el golero Iván Díaz que ya saca el servicio otra vez queda en la humanidad de Gil que mete el pelotazo largo alcanzó a peinar ahí Romero cuando buscaba solitario Víctor Ramírez la tocó el capi Romero y la bola se va a la final ahí tiro 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 de esquina para el blanco es el tiro de esquina número 3 del compromiso es el tercero que levanta el equipo de la alcaldía de Buenaventura tiro de esquina precisamente con el patrocinio de Bartolo Valencia Ramos alcalde de Buenaventura servicio que se va a la final va a cobrar Benjamín el lanzamiento del tiro de esquina con la pierna cambiada vamos a ver si lo hace con derecha con izquierda Benjamín ya lo va a hacer con pierna derecha así señor para cobrar el lanzamiento del tiro de esquina cobró arriba la pelota pasó golpe de cabeza ahí estaba llegando otra vez Víctor Ramírez queda al servicio para Benjamín Benjamín con la bola Benjamín va a centrar mira así lo hizo pelota que pasó al segundo palo golpe de cabeza en el rechazo queda para Ramírez Ramírez va a intentar el remate la pelota le eleva le pegaba en la mano le pegaba en la mano a Romero queda para Ramírez golpe de cabeza ahora sale el capitán Romero la pelota se eleva ahora la búsqueda Echeverry Echeverry para González González con la bola González se viene mete un pelotazo largo allá para donde está dominando Domínguez por la derecha Domínguez que se viene Domínguez con la bola va a intentar el centro sigue con velocidad sigue con la pelota lo tocaron abajo llegaba Rodríguez y el balón se pierde a la línea final tiro, 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 tiro tiro, tiro tiro de esquina para el rojo rayado es el cuarto tiro de esquina del compromiso el primero que levanta el equipo de la casa del peruquero tiro de esquina de Servicentro la coraza 1 en Cali y Servicentro la coraza 2 en Palmira Echeverry el que va colocando la pelota para el tiro de esquina ahora tenemos que analizar si hubo o no mano de Romero en el cuadro de la casa del peluquero vamos a ver va a pegarle al eférico Echeverry el tiro de esquina listo para ejecutar el lanzamiento si señor va a levantar hubo doble jugada una que reclamó de la gente de Buenaventura como penal acá también la gente de la casa del peluquero ya entraremos a evaluar estas par de acciones vamos a ver Echeverry va colocando la pelota ya cobró arriba pasó de largo golpe de cabeza en el rechazo de Castillo Ramírez que viene le metió con todo González la infracción cobro de tiro libre al respetable está pidiendo el cartón amarillo y se lo van a enrostrar a González bueno señor tarjeta amarilla para González más por la presión de la barra que por decisión del juez afortunadamente cayó en la cuenta de que hubo agresión por parte de González que llegó a forcejear la pelota pero vamos a mirar a analizar lo que fue las acciones de penal la primera un tiro de esquina por ahí queda flotando la pelota llega Ramírez hace un sombrero vuelve y la domina quiere hacer el otro y la pelota parece ser que intencionalmente roza una de las manos de los defensas centrales del cuadro Romero dice usted Alexis del cuadro de la casa del peluquero el juez García que le da la continuidad y de inmediato un pelotazo en contragolpe quiere llegar la gente de la casa del peluquero llega Asprilla al cierre el jugador de la casa del peluquero que cae y al tiro de esquina por ambos lados se criticó se buscó la acción de penal pero el juez es el que manda el que toma la decisión Jesús García dijo que en ninguna de las dos áreas había penal oiga y con barra propia y con porra organizada que del puerto bajaron 11 se vinieron por carretera y aquí en Cali ya andan diciendo que Buenaventura es la primera ya está con el balón rápidamente Caicedo va centrando la pelota que cae buscaba Antonio Gil le cometió infracción empujón arriba sobre el lateral Victoria el árbitro atento está señalando el cobro del tiro libre 42 minutos ya tenemos de la etapa inicial 42 minutos del primer tiempo el marcador se mantiene 2 para la alcaldía de Buenaventura 1 para el conjunto de la casa del peluquero el balón se pierde a la línea lateral que favorece al blanco al blanco de Buenaventura que se está llevando para su estantería el título esta tarde aquí en el club del municipio en el torneo se organiza espectacularmente y que hoy está llegando a su término feliz final la pelota la está dominando ahora el cuadro blanco por intermedio de Antonio Gil la recupera Domínguez mete un balón para Murillo Murillo que va Murillo que se viene con la marca de Abrilla Murillo la paró la tocó para Echeverry Echeverry con la bola le pegaba en la mano le pegaba en la mano a Castillo pero el árbitro no vio hoy el árbitro no está viendo las manos balón en mitad de terreno en la mitad para Vargas Vargas la mete otra vez Antonio Gil la elevó la busca Ramírez la bajó ahí en su muslo derecho sigue Ramírez el hombre que busca con la marca de Villán ahora Ramírez el que tiene retrasa la pelota para Castillo Castillo la corre para que tenga Valencia el dominio ahora un pase un pase un pase un pase para Ramírez pero ahí está el Capi Romero en el cierre la rechaza y la envía a la línea lateral si señor buen rechazo oportuno sin comprometerse a donde caiga evitando alejando el riesgo de su área porque cuando quiere la gente de Buenaventura y acelera llega con propiedad y peligro el arco rival y estamos como en el fútbol profesional vea se perdió el balón ni lo recoge bola ni los asistentes aparece la pelota para continuar el juego no señor lo que pasa es que no aparece el delegado que es la persona encargada de tener por lo menos digamos así el balón emergente el balón suplente el balón se ha ido distante de la portería y se va a levantar el tiro de esquina a favor de Buenaventura mientras tanto déjeme decirle que para el combustible y el arreglo de su vehículo Servi Eléctricos el amperio y el combustible en Servi Centro la Coraza 1 en la avenida Ciudad de Cali con 54 en Ciudad de Córdoba y la Coraza 2 en Palmira diagonal al Parque del Azúcar Servi Centro la Coraza 1 en Cali Servi Centro la Coraza 2 en Palmira Murillo va centrando la pelota nadie apareció por parte de la casa del peluquero Murillo está muy solitario en la parte de arriba se entró el balón le quedó en las manos del arquero Garcés que ya entrega el mitad para que venga Castillo Castillo se viene con el amarillo Castillo a cruzar la raya divisoria prefirió entregó retrasó la pelota para Asprilla queda ahora de atrás dominando metió la pierna Ramos no llegaba Murillo y el balón se pierde a la línea lateral ya estamos sobre 45 minutos prácticamente de la etapa inicial calidad y clarión el comentario César Prado en el fútbol de mi barrio sí señor emotivo ha salido bueno este partido de la gran final acá torneo de 50 años en el club de municipio entre la alcaldía de Buenaventura y la casa del peluquero dos por uno gana la alcaldía de Buenaventura que ha sido amo y señor del compromiso por ahí llegadas esporádicas algo accidentales algo de un momento a otro no programado lo que ha hecho el equipo de la casa del peluquero pero más compacto más entregado y más fútbol muestra el cuadro blanco hablo de la alcaldía de Buenaventura y ahí Ramos le estaba pidiendo que picara a Murillo pero después del primer la velocidad que tuvo por la izquierda pues con este sol calicular Murillo quedó un poco agotado y la bola se pierde para que la saque la gente de la de Buenaventura por intermedio de Vargas Arga deja servicio allá para donde está buscándose el balón por parte de Ramírez deja para Antonio Gil Antonio Gil por la izquierda con la marca de Victoria vuelve retrasa Victoria le metió el puntazo abajo y la bola se va a la línea lateral el árbitro está mirando vamos a ver ya 46 minutos de la etapa inicial 46 minutos del primer tiempo Ramírez picó la pelota la está buscando allí arriba Caicedo viene desde atrás con el pecho Colme con calidad Colme salió desde atrás se apoya en González González lo saca el árbitro levanta la mano el eje central lo señala y el primer tiempo aquí en el fútbol de mi barrio en el club del municipio concluye con el marcador parcial 2 para Buenaventura 1 para la casa del peluquero vamos con mensajes comerciales la barra de Buenaventura la conclusión de este primer tiempo Servicentro La Coraza en Cali y Palmira alineación balanceo sincronización lubricantes a granel cambio de aceite filtro aditivos lavada brillada mecánica rápida ACPM gasolina extra y corriente medida exacta calidad y confianza La Coraza Cali carrera 46 con 54 esquina avenida Ciudad de Cali PBX 328 53 91 La Coraza Palmira calle 42 número 34B 141 diagonal al parque del azúcar PBX 271 1444 en Cali y Palmira Servicentro La Coraza Recrecarga SAS transporte de carga masiva experiencia, seguridad y eficacia altos estándares de calidad a su servicio confianza y seguridad para su mercancía con vehículos controlados satelitalmente Recrecarga SAS oficinas en Bogotá Buenaventura Barranquilla y Cartagena principal carrera 32 número 1617 a Copi Jumbo PBX 664 4106 Recrecarga SAS transporte de carga a todo el país De los mejores cafetales de nuestra región Café del Campo Solo Café Puro Café Pídalo en tiendas y mercados móviles de Cali Haga sus pedidos al 311-601-2164 Café del Campo Solo Café Puro Café Publi.edu Ofrecemos en un solo lugar producción realización y edición de cualquier tipo de evento Elaboramos completas producciones audiovisuales para presentaciones de empresas y sports de video promocionales y publicitarios adecuándolos a las diferentes plataformas de comunicación Publi.edu su visión en el presente Servi Eléctricos El Amperio Especialidad en encendido electrónico para Mazda Daewo Hyundai Chevrolet Emergencias electrónicas a domicilio en los teléfonos 327-5530 327-3730 Recibimos todas las tarjetas de crédito Servi Eléctricos El Amperio Avenida Simón Bolívar con 48 esquinas frente a las canchas de Mariano Ramos En la cancha del Club del Municipio 2x1 el compromiso a favor del equipo de la Alcaldía de Buenaventura Alexis Garzón que narra con el corazón Perfecto Junior Ya estamos aquí con la victoria parcial de la Alcaldía de Buenaventura 2x1 frente a la Casa del Peluquero aquí en la gran final en el Club del Municipio el marcador está 2x1 ganando la Alcaldía de Buenaventura el balón se pierde y se va a la línea lateral al cobro que favorece al conjunto blanco al parecer no hay variantes y en el cuadro de la Alcaldía de Buenaventura ni en el conjunto de la Casa del Peluquero Si señor compromiso en estos momentos 2x1 y buen encuentro esperemos que este segundo tiempo nos depare las mismas emociones que se generaron en el primero encuentro con hombres aguerridos dentro del terreno de juego y hasta el momento un encuentro limpio ya está moviéndose el balón ahora avanzando con la pelota rápidamente se viene en el piso estaba cayendo Vargas el árbitro no dice le dio continuidad la acción de juego y la pelota de Caballero largo el servicio balón que queda en mitad para González González la disputa con Caicedo Caicedo le pone fuerza velocidad ahora queda para Benjamín Benjamín por la derecha el hombre de la Alcaldía de Buenaventura sigue con el esférico está corriendo Benjamín Benjamín con la bola se apoya en Caicedo buen pase pero ahí estaba atento Domínguez en el rechazo ahora la pelota para que la busque Millán Millán con la bola el hombre que la domina la tiene la retrasa esférico en el capitán Romero entrega la pelota para el rechazo de Valencia busca Ramírez el balón se eleva en mitad de terreno caía en el piso estaba Millán cometiendo la infracción sobre vamos a ver parece que Víctor Ramírez el que está en el piso el 5 Caicedo el 5 Caicedo y el balón lo tiene para la ejecución del tiro libre el primero en este segundo tiempo si señor salió con la misma decisión de la primera parte el cuadro blanco habló de Buenaventura y ya frente a la pelota el número 16 el señor Rodríguez para ejecutar este tiro libre de unos 25 metros hay que mirar en la planilla César Prado el 15 del cuadro rojo ya va colocándose el balón para pegarle a la pelota Rodríguez el tiro libre peligroso vamos a ver el rebate el señor toma distancia con pierna derecha ahí va Rodríguez Rodríguez le pegó al marco pero bien estaba atento el golero Iván Díaz recupera se lleva la pelota en la ejecución del tiro libre viene Victoria con el balón entrega en mitad del terreno servicio para Echeverry Echeverry vuelve ahora para Victoria Victoria con la bola mete un pelotazo largo allá está González con el balón y lo sacó González sigue con la pelota González se viene con el balón ahora sigue con la pelota González incursionó entró para el área González déjale el perico para Echeverry Echeverry con la bola queda el servicio para el 10 también acaba de ingresar se viene con la pelota el zurdo el zurdo que la toca la pierde la recupera el zurdo rojo que la está dominando está llevando no le diga zurdo rojo dígale el señor Freddy Jiménez el número 10 que ingresó para la segunda parte el zurdo Jiménez el que tiene la pelota ahora la va buscando llegaba la pelota el 13 Ramos se pierde y se recupera en mitad de terreno la gente de la casa del peluquero pelota larga para que la tenga ahí se viene el 15 con el balón de Caora rápidamente para González González con la bola va centrando va centrando va centrando la pelota pasó rechaza Rodríguez y queda en mitad de terreno bueno por lo pronto le doy la primera variante abandonó con el número 6 Hernando Cosme y llegó al terreno de juego el número 10 el señor Freddy Jiménez y salió Murillo y ha ingresado el número 15 ya le voy a confirmar el nombre del número 15 pero abandonó Murillo por cansancio otro de los jugadores de Incali este señor número 15 ya le confirmamos el nombre de que se pega se pega NN NN15 el balón viene cayendo con la cabeza la pelota la domina rápido ahora González González con la bola González con el enférico con la marca de Vargas Argas que se viene deja la pelota para que la venga buscando Gil Gil con el enférico rechaza la pelota el capi caballero el balón en mitad del terreno pelotazo largo de Domínguez golpe de cabeza en el rechazo estaba buscando esa pelota Inestrosa queda otra vez Inestrosa le pegó la pelota con un poco de dificultad la domina Gil mete pelotazo largo estaba en posición adelantada el número 8 Víctor Ramírez estamos buscando allí al 15 el cuadro de la casa del peluquero que ingresó también con Jiménez en el conjunto rojo el volante de creación y un puntero por la banda derecha para intentar buscar el empate la gente de la casa del peluquero el balón arriba la busca Echeverry queda el balón en González se eleva la pelota viene buscando el servicio González la busca la lleva se viene con el balón queda allí para donde está el 15 en N se viene con el balón por ahí y va con todo ahí en la infracción el zaguero vamos a ver es el número 13 el conjunto del cuadro de Buenaventura Osías Asprilla y creo que el árbitro le perdonó el cartón porque esa falta da para cartón por lo menos amarillo y el árbitro Osías Asprilla no le enrostró el cartón al zaguero central Asprilla de Buenaventura le perdonó la tarjeta vamos a ver ahora para cobrar González el volante buscando la paridad el empate la casa del peluquero González va colocándole Férico arriba está buscando también el capitán se fue al ataque caballero Romero los dos zagueros centrales listos para pegarle González se demora mucho ya se preparan dos hombres en la barrera la alcaldía de Buenaventura ya cobró González arriba la pelota pasó de largo busca el capi caballero la pelota estaba ahí el rechazo estaba de Valencia otra vez y va a haber cartón amarillo para el capitán Romero por protestarle airadamente una acción estaba pidiendo mano penal en el área el capitán Romero pero el árbitro atento tiro libre en directo y se ganó el cartón amarillo el capitán Romero de la casa del peluquero dos por uno está el marcador siete minutos de la etapa complementaria Romero que rechaza Aleferico queda en mitad de terreno ahí lo está buscando rápidamente a Ballero queda la pelota ya para Jiménez por la izquierda el volante creativo el pequeñito entrega la pelota para Echeverry vuelve al servicio Echeverry que la gana deja para Jiménez Jiménez que intenta toca la pelota para Campo Campo el número 15 hay rechazo queda el balón ahí está González descachó González no se dio confianza González busca el remate sigue González con la pelota con la marca de otros hombres está muy solo González el hombre que amarga se entró le pegó al árbitro queda para Campo le pega el marco soltó al arquero rebotó queda para Jiménez vuelve la pelota ahí está para donde está Echeverry le va a pegar le pegó el marco desde atrás Ramos a la pelota jugada espectacular González en el piso cayó se salvó la alcaldía de Buenaventura con toda la casa del peluquero que remate el número 3 Ramos Jiménez también apareció González se salvaron del empate bueno señores de motivo el compromiso vuelve y toma forma todo lo que tiene en una tendencia de una gran final hasta el árbitro García participó de la jugada habilitando al hombre del cuadro de la casa del peluquero con pierna izquierda que impacta el arquero que suelta el señor Garcés la pelota que queda bailando y nuevamente en una segunda acción vuelve y se salva el cuadro de Buenaventura emotivo y digno de una gran final este partido entre la casa del peluquero y la alcaldía de Buenaventura como en sábado feliz se vea uy Echeverry el que le va a pegar al tiro libre barrera de los hombres y como también caerazo en cual es el otro fuera del lugar uy miralo uy uy la barra la barra ya va a pegarle Echeverry puede estar el gol del empate le pegó le pegó le pegó por arriba uy se fue ese balón a la línea final saque de portería para el arquero Garcés momento de dificultad que vivió el cuadro blanco sobre 8 minutos de la etapa complementaria y el árbitro le dice al arquero que se mueva porque ahí está el balón quieto bueno ahí vemos la barra emotiva hoy se quedaron callados en el momento de la cámara vea las chicas de la barra hoy aquí en el club del municipio de Santiago de Cali van bien muchachos van bien animando y alentando a su equipo el equipo de la alcaldía de Buenaventura que va 2 por 1 a favor el marcador se perdió otra vez el baloncito se perdió el baloncito el amarillito no hay debería tener uno cada equipo no sé César Plado sí señor debería haber ante la situación que se vive atrás del arco que defiende ahora Garcés por lo menos tener un par de balones más allá a la mano para no perder el ritmo para no perder la emoción del compromiso aprovechando que hay entrega que hay dinamismo y que hay buen fútbol por parte de los dos conjuntos porque pasa sucede mucho están los equipos está el partido está la final está el club pero no está el que debe estar que es el balón el dueño del espectáculo el balón ese es el que tiene que estar ese es el que no debe faltar en ningún momento en una cancha de fútbol y por allá la gente de Buenaventura ya tiró el blanco quien debe estar en estos momentos a través de su latberry dándose cuenta que el compromiso lo va ganando el equipo de Buenaventura es el arquero Bartolo Valencia Ramos el alcalde perdón de Buenaventura de este puerto sobre el Pacífico colombiano en estos momentos ya debe darse cuenta que su equipo va dos por uno ganando y llevan nueve minutos diez minutos ya de la segunda parte un saludo especial para Bartolo Valencia Ramos alcalde de Buenaventura también a la gente de la alcaldía municipal de este bello puerto del mar mi Buenaventura la casa del peluquero asesoría capilar servicio domicilio recibimos todas las tarjetas la casa del peluquero tiene champú de todas las marcas todo en cosmetología capilar y facial tratamientos tintes esmaltes manicure pedicure cepillos rinces lacas todo para la peluquería lo encuentra en la casa del peluquero calle novena número 32 a 35 en el barrio champañat el teléfono o los teléfonos 556 1010 y 554 1010 el balón se pierde a la vidrio lateral César Prado si señor y junior me extraña muy confianzudo el doctor Bartolo el tiene confianza no 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 estamos hablando en la parte deportiva en la parte personal el señor Bartolo Bartolo Valencia Ramos alcalde de la ciudad de Buenaventura la dignidad no es doctor la dignidad es alcaldía alcalde si señor en buena voluntad la dignidad es un buen trabajo junior servicio que tiene González González con el balón González con el eférico perdió metió la pierna abajo Vargas el balón se pierde a la línea lateral por lo menos el trabajo reflejado en sus dirigidos en la gente de la alcaldía de Buenaventura se ve aquí con el apoyo porque cada ocho días llegan en su bus con su alimentación sus equipos su organización la barra todo bien organizadito eso quiere decir que hay un apoyo y cuando usted tiene el cliente interno en buenas condiciones el cliente externo está también en buenas condiciones por lo menos aquí a nivel deportivo con este grupo está bien la pelota viene quedando allá para que la busque el zaguero caballero que rechaza balón en mitad del terreno buscaba Domínguez ahora la recupera el jugador Caicedo que va centrando Víctor Ramírez la pelota picó 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 viene ahora Caicedo devuelve la pelota para Gil Gil con el balón la levantó o tocaba caballero se estrelló caballero con Gil vamos a ver si fue o no la tapia del zaguero central del capi Romero sobre el delantero Gil en este caso tiene toda la razón Jesús García el juez central Gil buscó la falta Gil buscó estrellarse con el lateral izquierdo lateral derecho y no le comió de cuenta el juez central González con la bola centrando para Echeverry le pegó al balón directo Echeverry cuando llegaba la marca el zaguero central buena acción de González que por la derecha le está creando problemas al sistema defensivo de Buenaventura y si algo tenía constante fuerte y productivo en el primer tiempo Buenaventura era la zona defensiva pese al error Garrafal de Asprilla en el primer gol un resbalón por ahí de su compañero Rodríguez pero era un equipo bien parado en la zona defensiva ahora en este segundo periodo Inestrosa el número 20 está dando ventajas por el costado izquierdo y por ahí le está queriendo armar la fiesta el cuadro de la casa del peluquero Valencia era el que llegaba al cierre en el remate de Echeverry el balón se va a la final 2 por 1 gana Buenaventura estamos sobre 13 minutos 13 minutos 13 minutos 13 minutos de la etapa complementaria 13 minutos del segundo tiempo y por allá sonó algo de la barra del cuadro de la casa del peluquero que las termas del sector el arquero del arquero Garcés de Buenaventura un rayito del explotó a Didier va sacando el zaguero central Asprilla que ya despejó arriba la pelota parece que hubo variante vamos a ver si hay variante o está cansado el 34 arriba el servicio queda en las manos del arquero Jorge Garcés y ya volvió a ingresar al terreno de juego el 34 Valencia que acabó de ingresar el número en el primer tiempo sí señor Valencia con el número 34 estaba agotado pero irá a traer el balón por allá lejos ahora domina caballero el zaguero central con el balón está buscando a González la pelota la recupera Vargas Vargas con la bola intenta dominar González que está corriendo toda la cancha este González buscando llegar al gol del empate la pelota le pica ahora se viene Benjamín Benjamín que entrega equivocado el pasa recupera el capitán Romero el 4 el Capi ahora deja para Domínguez Domínguez dejó pasar la pelota se le fue el servicio lo busca rápidamente con el balón estaba llevando el esférico Caicedo la mete para nadie el servicio de Caicedo y parece que se agotaron los hombres de la parte de arriba de Buenaventura y déjeme a esta hora hacerle un reconocimiento también al señor Didier Ospina es concejal de Santiago de Cali líder cívico de nuestra capital que hoy y como siempre tanto que le gusta el fútbol apoyando el equipo de 50 años el equipo de la casa del peluquero apoyo a los deportistas participando y patrocinando en este tipo de eventos en este tipo de compromisos servicio por la izquierda Domínguez y allí se le metió al arquero Díaz un jugador del cuadro de Buenaventura y hay cartón amarillo para vamos a ver para Castillo César roja y roja para el número 38 y creo que Benjamín 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 que hizo muy buen primer tiempo y aquí se fue con roja bueno esto por no dejar sacar por permitirle la falta al arquero y pedirle el saque al arquero Díaz le muestra Jesús García el juez central del compromiso la tarjeta roja a Benjamín tarjeta merecida obstrucción por no permitir el juego y creo que esto va a ser perjudicial ojalá no vaya a repercutir en el marcador porque Benjamín por lo menos lo que mostró en el primer tiempo era la figura del compromiso por parte de Buenaventura en el segundo tiempo no ha tenido mucha participación pero no dejaba de ser un hombre importante en el ataque del cuadro blanco bueno se quedó con 10 hombres el cuadro de Buenaventura el balón se pierde a la línea lateral el servicio que favorece al conjunto blanco que tiene 10 hombres con la expulsión de Benjamín por interrumpir el saque el arquero Díaz ahora la tiene Gil Gil con el balón toca para Caicedo Caicedo busca incursiona se va por intermedio 2, 2, 3 hombres en el piso caía, caía en el piso cometieron la falta Caicedo también alcanzó a golpear ahí con el manoteo a Ramos el árbitro atento señala el cobro sí señor y mire impresionante la falta ahí tirados mire quedó quedó resentido el número 5 estamos hablando del anotador del primer gol de Caicedo sí señor quedó tendido en el piso y va a cobrar la gente de la alcaldía de Buenaventura ahí está Gil para pegarle a la pelota Antonio Gil la abundancia hoy aquí en la cancha del club del municipio donde el partido está 2 por 1 ganando Buenaventura qué banquete se daría Gabriel Yepes va a pegarle al balón Gil que mira hacia atrás lentamente todo el tiempo del mundo la gente de Buenaventura ya se cobró arriba está buscando Caicedo el señor de la cámara que deje ver pues Caicedo devuelve para Gil le va a pegar directo a la puerta pero el balón cruzó y se pierde a la línea final saque de portería enfobrece al arquero Iván Díaz de la casa del peluquero están perdiendo dos goles por uno 30 ya tenemos 17 minutos 17 minutos de la etapa complementaria 17 minutos del primer tiempo el balón se fue a la línea lateral cálida declaró en el comentario César Prado en el fútbol de mi barrio bueno y ese ímpetu esa gana esa vehemencia que mostró en los primeros minutos la casa del peluquero se ha ido diluyendo volvió a retomar su forma su condición futbolística el cuadro de la alcaldía de Buenaventura y ahora se ha posesionado nuevamente de la pelota ahí está la falta que le cometieron al 10 Jiménez ya se cobró Echeverry que domina acá por la zona derecha no hay nadie está el lateral muy retrasado Victoria la paró Victoria la toca ahora para Domínguez Domínguez con el balón Domínguez se volteó con los guayos enaranjados retrasa para Echeverry Echeverry con la bola vuelve para Caballero Caballero el saquero central ahora el que la tiene era Ocampo pero la pierde le cometieron la infracción cobro de tiro libre a favor de la casa del peluquero si señor trataron otra vez de juntarse Victoria Domínguez con el indio campo pero en última llegó Inestrosa por detrás y le comete falta al número 15 del cuadro de la casa del peluquero Victoria el lateral que va a ejecutar el lanzamiento se paran allá los hombres de la alcaldía de Buenaventura también de la casa del peluquero pelota en el piso va Victoria con pierna derecha Victoria ya cobró aparece González pero pasó de largo la pelota y quedó en las manos el golero Jorge Garcés que en la valla menos vencida del torneo el arquero de la alcaldía de Buenaventura que ya despejó con la pierna derecha arriba el servicio buscándolo Víctor Ramírez la detiene Ramírez busca con la marca de los hombres se lo llevó Ramírez con la bola va a levantar el centro cambió de frente para Gil Victoria que rechaza Ocampo el que para el balón y lo domina Ocampo la casa del peluquero la toca para González González por la derecha González sigue con la marca González se viene González que intenta va a centrar Amagó toca ahora la pelota para Gimella la dejó pasar para Echeverry descale Fénico de para donde está González puede estar el gol del empate le pegó le pegó le pegó la pelota rebotó otra para González al barco gol 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 Gol, de la casa, 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 la casa del peluquero que tocata, triangularon la pelota con González que era figura por la derecha, y empata el partido sobre los 19 minutos de la etapa complementaria aquí en el club del municipio, la alcaldía de Buenaventura tiene dos, la casa del peluquero, dos calidad y claridad en el comentario, César Prado en el fútbol de mi barrio, una pelota, una pelota, una pelota que nace de los pies del indio campo que se la abre a González por margen derecha, este que la recupera ahí en el borde de la línea, hace un centro para apoyarse con Jiménez, a Jiménez que se le va a la esférica y oportuno el señor Echeverry para hacerle el pase a González y ahí trastrabillando entre el arquero, entre Asprilla, entre Rodríguez, puntea y la pelota en doble bote se le va al arquero y se mete para emparejar esto, para poner dos por dos el marcador el compromiso y vuelve y se recupera, parpadeó la zona defensiva de la alcaldía de Buenaventura, le dio el margen para que el cuadro de la casa del peluquero empatara y esto se pone dos por dos a la altura del compromiso y usted César Prado, segundos antes había manifestado la expulsión de Benjamín, podría perjudicar a la alcaldía de Buenaventura y ahí está, el empate sí señor, es que cuando uno más o menos distingue y sabe de la funcionabilidad de un jugador y en este caso Benjamín que era el que le estaba dando la llegada el movimiento de la zona atacante del cuadro de Buenaventura, ante la salida por la expulsión, se resguardó, se dio terreno y se vino encima aprovechando la superioridad numérica, el cuadro rojo y otra vez en el piso Caicedo con la marca de caballero, el árbitro no, dijo que no había nada por el estilo de penal, la tiene González, González que domina con la marca y destroza el balón se pierde, a la línea lateral alcanzaba a tocar González y el balón se pierde, a la línea lateral cobro que tiene ahora Gil Gil se viene con la verdad, Gil que incursiona, deja para Caicedo, devuelve otra vez para Gil, Gil con la bola del piso Victoria, había infracción había infracción en Pucón de Antonio Gil sobre el arquero Victoria y en el gol del equipo de González del cuadro de la casa del peruquero la parcialidad estaba pidiendo un fuera de lugar, ¿no? Que creo no existió Sí señor, pidieron los mismos jugadores, la parcialidad fuera del lugar, pero el juez Jesús García estaba ahí, pegadito a la jugada, dio continuidad lo mismo que su asistente Lucía Hurtatis, que le dieron la importancia, le dieron la credibilidad a la jugada y permitieron continuar en el juego para llegar al empate Porque fue un buen gol de González, la tocata, Jiménez también apareció, Echeverry se viene en mitad del terreno estaba buscándola, Ramírez la pierde, la recupera, ¡uy! Echeverry, Echeverry con la bola, Echeverry se viene con el balón mete una pelota larga para nadie, no la entendió Jiménez y queda el esférico en las manos el arquero Jorge Garcés cuando estamos sobre 22 minutos de la etapa complementaria, 22 minutos del segundo tiempo y el marcador está 2 para la casa de, para la alcaldía de Buenaventura, 2 para la casa del peluquero busca la pelota, Caicedo, Caicedo con la bola, era Ramírez de Caicedo, pero recupera Caballero Caballero con la marca de Castillo, Caballero sale dominando, entrega ahora para Jiménez el volante creativo, el zurdo, se viene el pequeñín, le pone velocidad, sigue con la pelota, entregó el pase pero se volteó Echeverry queda atrás del servicio en el zaguero Inestrosa si señor, trataron de juntarse otra vez, Jiménez, Inestrosa, González, pero la pelota larga y llegó al contrario y aquí se generó un contragolpe está buscando Antonio Gil, Antonio Gil va a meterle el derechazo, le pegó al marco por poco sorprende al arquero, Iván Díaz el remate de Gil que se pierde la línea final sorprendió cuando todo el mundo pensaba que se la iba a abrir a su compañero a la izquierda o en su efecto a Ramírez a la derecha, prefirió impactar con pierna derecha ahí sobre la media luna y por poco sorprende con esa media distancia al arquero Díaz, por poco llega el tercero del cuadro de Buenaventura ahora González, domina la pelota González, entrega para Millán Millán se viene con la pelota Millán, que avanza Millán, que se devuelve Millán se la estravilló, cayó, recuperó la pelota Millán, no la perdió, entrega para Jiménez esta adelantó mucho el esférico y ahora lo busca rápidamente estaba Inestrosa, toca el servicio, allá para que venga Caicedo Caicedo con la bola, Caicedo se viene, Caicedo Caicedo con la marca, dos hombres, lo eludió, lo sacó, sigue Caicedo, la pierre y la recupera Caballero con el apoyo de su capi Romero bueno, si cae, sigue incurriendo en esta deficiencia la gente de Buenaventura se van a ver perjudicados ellos mismos cada uno quiere hacer ya la individual frente al arco rival y así no se puede, si usted es más colectivo, si usted es más compenetrado con sus compañeros, las cosas pueden funcionar pero cuando usted en medio de tres o de cuatro quiere hacer la individual siempre vas a perder y si la gente de Buenaventura tiene su barra la gente también de la casa del peluquero tiene su perrito que está corriendo aquí con toda la gente en el fútbol de mi barrio, en el marcador, dos por dos es una perrita Alexis bueno, es una perrita también viene quedando la pelota del cobro arriba servicio que viene buscando Gil queda atrás en victoria para más claridad es una siberiana mitad loba, mitad perra se viene ahora González González con el balón González lo elude, lo saca con la marca abajo de Vargas y el árbitro le señaló la infracción de Celso Vargas sobre González que les ha complicado en este segundo tiempo el partido al sistema defensivo de Buenaventura señor, entrada fuerte se quedó Jesús García corto en la determinación tenía que haber mostrado de pronto por ahí una tarjetita amarilla para el hombre de la alcaldía de Buenaventura el señor González todavía no se recupera y otra vez la perrita por ahí está dialogando la gente, la barra de Buenaventura con el hombre del conjunto de la casa del peluquero va a pegarle al balón uy, Echeverry en el tiro libre está tomando bastante impulso será que va directo a la portería sí señor, aquí aquí la gente de Buenaventura se mete con el de la perrita siberiana que llegó a madriar a todo el mundo va a pegarle Echeverry 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 tomó impulso carrera remató al marco golpe de cabeza apareció Jiménez desviando la pelota pero atento el arquero Jorge Garcés con tremendos reflejos envió la lidia final ahí tiro, 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 tiro tiro de esquina para el rojo rayado es el quinto del compromiso el segundo que levanta la casa del peluquero tiro de esquina de la casa del peluquero en la calle novena número 32 a 35 y casicito paga con la misma moneda el cuadro de la casa del peluquero media distancia y la cabeza de Jiménez que se atraviesa y entre el arquero y el palo evitaron el 3-2 ya se cobró el servicio Valencia que rechaza largo busca Millán con la perrota la paró mal ahora la tiene Ramírez entrega para Antonio Gil se viene Gil por la izquierda velocidad Gil con el balón Gil que corre Gil que corre a Paró Gil la domina es Cachimbo vea Cachimbo Gil ahora la tiene va centrando el esférico la pelota la gana y acompañó la jugada y la busca en el piso abajo con todo llegó Ocampo y el árbitro le señala cobro de tiro libre cuando va a haber una variante en el conjunto blanco un falso positivo ¿no? a usted le dijeron que era Gil y acá la familia dice Cachimbo lo engañaron mi querido Alexis y hay cambio en el cuadro de Buenaventura abandona Inestrosa con el número 20 y llega Mosquera con el número 30 al terreno de juego aquí lo tenemos registrado como José Arará Arará el 30 Arará si señor me anuló Arará entonces si es Arará y se va Inestrosa el campo no vaya a pelear Mosquera Arará aquí hay tiro libre peligroso aplauden a Inestrosa que se va del campo le va a pegar a la pelota Fabio Castillo también está Gil Gil más perfilado con su pierna derecha mano a la cintura vamos a ver unos 25 metros 4-5 hombres en barrera por parte de la casa del peluquero ya se retira Romero llegó Inestrosa 4 en barrera y Gil frente a la pelota Castillo Gil Castillo Gil Castillo vamos a ver la barrera 2-4-5 hombres el árbitro dialoga mucho con la gente que está en la barrera que puede pasar en este lanzamiento de tiro libre va Gil vamos a ver Castillo Gil Castillo 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 le pegó rebotó pasó de largo el remate de Antonio Gil en las manos del golero Iván Díaz 2-2 está el marcador la gran final en el torneo del club del municipio 28 minutos 28 minutos de la etapa complementaria 28 minutos del segundo tiempo ahora se viene con el varón Jiménez Jiménez la toca la corre para Ocampo Ocampo por la derecha Ocampo se viene Ocampo domina el balón Ocampo la toca para González González que se viene pero también sale de atrás en el rechazo en última instancia evacuando el peligro el balón se pierde por parte de Rodríguez a la línea lateral ahora la tiene Jiménez en el cobro la paró mal Jiménez el 10 y el balón se le pierde a la línea lateral cuando va a haber otro cambio en el cuadro blanco va a ingresar el número 18 Edgar Rodríguez y se fue el 8 Víctor Ramírez el goleador con 8 goles del conjunto blanco vamos a registrar aquí la variantes en el conjunto blanco la información del fútbol en mi barrio Rodríguez y Arará los que acabaron de ingresar en el terreno de juego por parte del cuadro blanco también se prepara una variante dos variantes en el cuadro rojo el balón lo tiene Jiménez Jiménez con la bola toca el servicio para González está buscando Rodríguez rechaza con la izquierda Victoria el que busca la verdad le picó ahora la tiene Gil toca el servicio para Caicedo ahora el balón del capitán Romero devuelve para Caballero Caballero toca para Domínguez en la mitad del terreno pierde recupera Vargas entrega mal Vargas ahora se viene Domínguez Domínguez con el balón entrega para Jiménez Jiménez tiene la pelota Jiménez Jiménez entrega el balón para Ocampo Ocampo va buscando el esférico se apoya en Echeverry Echeverry para Millán Millán con el balón cruzó Millán lo tocaron falta, 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 falta falta, falta de Vargas sobre Millán en toda la mitad del terreno bueno va a ingresar calienta ya en el otro costado Epifanio Riascos en el cuadro de la casa del peluquero vamos a ver quién abandona y por lo pronto tiro libre que cobra Domínguez por parte de la casa del peluquero ya se cobró hay rechazo largo de Arará que acabó de ingresar en el terreno de juego la domina Gil Gil la mete para que recupere está buscando Caicedo Caicedo ahora está muy solo en la parte de arriba pero recibió apoyo por la derecha de Castillo Castillo con la bola devuelve otra vez para Caicedo Caicedo está muy solitario por acá aparece Gil le mete el pelotazo la intención la medió pero lamentablemente le pegó mal sí señor quiso hacer Gil el cambio de frente se asoció con Castillo nuevamente Gil y cuando le picó le picó su compañero por acá Cachimbo ¿no? la pelota le pegó mal la punteó y llegó derechito a las manos de Díaz Cachimbo el del salchichón ahí está el balón se viene Millán Millán con el mano Millán no era el papá no Millán que buen pase para González González con la bola salió el arquero la pelota lo eludió en la mano lo sacó González va tocando el ferrico le pegó el marco González lo tomó todo para concretar prefirió darle directo a la portería cuando aparecía solitario Ocampo 20-30 minutos de la etapa complementaria se salvó desperdició la oportunidad González bueno señor Millán que tira en profundidad y otra vez González en velocidad se llevó a su lateral a Arará y apareció el arquero precipitado pienso yo en su salida quedó pagando dejó la pelota ahí bailando y González vivo el jugador número 18 de la casa del peluquero quiso desde ese costado meterla la pelota salió desviada pero pudo haber hecho algo más por el gol el señor el indio Campos no llegó se confió tuvo desconfianza y perdió la posibilidad el indio y el señor González de aumentar el marcador a favor del cuadro rojo y les cuento que como está este partido se ve se visualiza como posible ganador al cuadro rojo la casa del peluquero que está llegando constantemente por la derecha se viene rápidamente González González con el balón González la tiene cuánto va a caer el baloto hoy que apenas empieza el balón lo toca puede ser levantaron el banderín a Jiménez no es que por las acciones como está llegando como está atacando el cuadro de la casa del peluquero lo visualizo como el posible anotador del tercero permítame pero así empezó el partido dominaba el cuadro blanco y el gol primer gol del partido llegó por el cuadro rojo ahora la cosa está variada está cambiando y en un contragolpe usted no se puede basar en el dominio de la pelota un contragolpe le puede generar el marcador a favor al cuadro de Buenaventura no señor porque en el fútbol hay que decir lo que está pasando en el momento que luego suceda algo diferente son las cosas de este deporte del fútbol lo que está pasando en estos momentos va dos por dos o sea que lo único seguro en estos momentos en estos momentos es que se vaya a penaltis pero como está llegando la casa del peluquero creo que tiene más opciones de conseguir el tercero en estos momentos si usted se pone por tenencia de balón la casa del peluquero de pronto puede sobrepasar pero no deje de olvidar que en contragolpes también ha llegado Gil, Castillo el mismo Ramírez y el jugador se me escapa el número 5 el señor Caicedo y por jugadas de riesgo está dominando el cuadro rojo se pierde la pelota la recupera Rodríguez deja ahora para Gil Gil con la bola en el piso gana victoria la pelota la busca Jiménez Jiménez con el balón pierde con Gil Gil la tiene Cachimbo vea se viene Cachimbo lo conoce más mejor con Cachimbo cayó en el piso la tiene Vargas Vargas con la bola le pegó directo la puerta rebotó el millón izquierda el esférico para Riasco nunca acabó de ingresar el 13 el riesco semifanio ahora pelota para Domínguez Domínguez por la izquierda Domínguez con el balón Domínguez la domina se volteó ahora el esférico la toca para Jiménez el esférico ahora la pelota no es no es no es no es no es no es ahora se viene Gil Chúcura Chúcura si señor ingresó Chúcura es Chúcura el que ingresó en la mitad del terreno de juego entonces el señor técnico Fanor Largacha se equivocó medió con el 13 a Epifani era Chúcura Caicedo está dominando la pelota en mitad del terreno esférico para Castillo Castillo la toca la pierde Jiménez recupera Castillo Castillo con el esférico mete la pelota larga se equivocaron y puede estar aquí Caicedo se equivocó le va a pegar lo eludió el arquero que sale con todo el golero Iván Díaz pifió el zaguero central Romero la oportunidad la salvó el golero Díaz bueno mi querido Alexis creo que aquí toca refrendar en algo lo que estábamos comentando ¿no? un contragolpe y frente al arquero frente al arquero Caicedo trastrabilló era mejor que hubiera caído y le pitan el penal quiso seguir jugando y le dio posibilidades a que Díaz se recuperara le cerrara el ángulo le atajara el disparo y le impidiese lo que pudo ser el tercero para Buenaventura falló Caicedo en la definición y va el equipo de la peluquería Ocampo con la bola entregó el esférico ahí para donde está González le pegó al marco se volteó Ramos con la izquierda este partido está igualado está en la misma acción en el primer tiempo se equivocó Inostroza y cobró el bando rojo aquí se equivocó el zaguero Romero y la desperdició lamentablemente Caicedo 2 por 2 está el marcador 2 para Alcaldía de Buenaventura 2 para la casa del peluquero 35 minutos de la etapa complementaria y si esto queda igualado nos vamos al lanzamiento desde el punto penal sí señor usted lo ha dicho y aquí hasta que no pite Jesús García no se puede decir nada llega uno llega el otro y lo más importante es que llegan con claridad al arco rival servicio arriba golpe de cabeza de Domínguez Alón que estaba buscando el 34 Valencia arriba la pelota ahora es Castillo el árbitro señala que lo tocaba a campo hay tiro libre que favorece a Castillo de el cuadro de la alcaldía de Buenaventura deja atrás el servicio para que le vaya a pegar a Prilla sí señor va a levantar a buscar va a buscar el cabezazo tres, cuatro tres hombres del cuatro ya de parte de Buenaventura a buscar ahí cualquier accidente en el arco rival Asprilla que ya cobró balón arriba picando golpe de cabeza de Quimegres queda el balón en Caicedo también estaba buscando Chúcura Chúcura se volteó la rechazona se complicó y la envió la línea lateral sí señor y ahora el que trata de sacudirse el que trata de alejar todo ese mal momento es el cuadro de Buenaventura que llega con pelotazos al arco rival ahora esto está dos por dos Alcaldía de Buenaventura dos Casa del Peluquero dos va colocando Castillo para pegarle al balón entrega la pelota el Antonio Gil devuelve para Castillo Castillo por la derecha con la marca de Domínguez deja el servicio para que vete la pierna Chúcura y de nuevo el servicio se va a la línea lateral el marcador está dos por dos Alcaldía de Buenaventura sobre la casa del Peluquero la pelota pica Millán con el pecho la dominó queda la pelota y suelta para Caicedo Caicedo con la bola Caicedo con el esférico ahora viene buscando el servicio Rodríguez Rodríguez con la bola Rodríguez cayó en el piso Victoria el que gana se viene ahora el contragolpe busca González pero está muy lento González hay dos hombres en la parte de arriba la entrega mal equivocado sale lentamente dominando la pelota de Astralas Prilla quiso tirar un pelotazo en profundidad González buscando a Ocampo la pelota que le salió mal dirigida y la recuperó fácilmente el jugador Rodríguez del cuadro de la Alcaldía de Buenaventura aquí llegó el hombre que estábamos esperando con la garganta como una polvera pues aquí nos llegó el refresco del día de hoy el balón lo está mirando que tal el partido como lo ven un partido parejo igual para cada bando aquí el que se equivoque es el que va a perder y veo con más resistencia el equipo rojo bueno sí señor la opinión de Alexi el hombre que está moviendo que tiene las planillas y todo el administrador el club del municipio en esta información del fútbol de mi barrio ya estamos sobre 37 minutos 38 ya en la etapa complementaria Osías Asprilla el que va a cobrar el tiro libre va a levantar Asprilla buscando el cabezazo y la gente de la casa del peluquero pendiente cualquier rechazo pelota que viene Caicedo con todo buscando victoria le pegó a Caicedo y el balón se pierde a la Lidia final creo que no el árbitro se equivocó pero estaba muy cerquita de la jugada y se va a la final hay tiro, 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 tiro hay tiro de esquina para la alcaldía de Buenaventura y el hombre con el celuloide este como es el quinto si señor este es el quinto a favor del cuadro blanco el cuadro de Buenaventura va a levantar el jugador el número 5 Caicedo Caicedo colocando para ejecutar el lanzamiento del tiro de esquina ya lo hace ya cobró arriba el arquero que sale bolleteando el golero Iván Díaz y ahora para González González con la bola en el piso Rodríguez le metió la pierna y el balón se va a la línea lateral cobro para el rojo rojo dos por dos el marcador y estamos ya con 38 minutos de la etapa complementaria creo que no le da más en el terreno de juego a Caicedo el número 5 y han llamado a Garrincha para que caliente vamos vamos colocándose el balón se perdió otra vez la pelotica se ha perdido bastante hoy el amarillito el esférico se va va el capitán Romero a traer la pelota está la barra vamos a ver que variante hay en el cuadro blanco si señor ya vamos a anunciar llega con el número 9 Garry el popular Garrincha el número 9 vamos a ver si realmente es Caicedo el que abandona el número 5 ya la tiene Millán mal ejecución mal cobro el capitán Romero y hay que agradecer a la gente de Buenaventura nos trajeron la chancaca que rico ahí está se equiva a iniciar el 9 Garrincha en el cuadro Abraham Garrincha el hombre tiene la pelada hoy vamos a ver que pasa ahí con el cabezazo vamos a ver saque de banda a favor del cuadro de la alcaldía de Buenaventura y esto está emotivo 39 minutos y no hay ganador todavía vamos a ver Caicedo el que va a meter la pelota en su plenaria ahí se está buscando el que va a ingresar el que va a salir en el terreno de juego parece que es el 5 Caicedo y creo que ese cambio como para discutirlo porque este es hombre muy importante la parte de arriba lo que pasa es que se resintió cuando levantó el tiro de esquina nomás lo cobró se llevó su mano al gemelo ah bueno perfecto ya se va a meter la verdad por parte de Asprilla cobró busca Garrincha en el piso el hombre con la zancadilla por poco ahora queda para Rodríguez la levantó allá está el capitán Romero que despeja que rechaza y el balón se pierde a la línea final ahora se fue con todo el cuadro blanco en estos últimos minutos está en el área chica del conjunto de la casa del peluquero 2 por 2 el marcador Valencia el que va a cobrar el lateral lo hace para Antonio Gil con la marca de Domínguez la gana Domínguez domina con la marca de Gil disputa dos hombres lo están custodiando Valencia Gil pero Domínguez domina la tiene con el taquito ahora se apoya en Chúcura pero se le va la pelota a la línea lateral ha querido salir el balón allá del área sobre ese costado sobre la banda derecha de la alcaldía de Buenaventura que le está atacando con toda la casa del peluquero y esto ya está sobre 41 minutos en la etapa complementaria se cobró la pelota queda ahí para donde está Vargas la paró mal con la cabeza se le adelantó mucho el esférico y la busca en el rechazo Victoria la pelota arriba Vargas Victoria también viene Ocampo a colaborar a despejar y el esférico para que la deje Ramos Ramos con el balón entrega para González que ahora se fue por el centro González con la bola eludió sacó está Chúcura por la izquierda entrega el balón se viene avanzando con la pelota sigue con el balón ahora está Domínguez va a tocar para González González con la esférica 42 minutos de la etapa complementaria ahora para Jiménez atención puede ser la jugada otra vez para González toca el esférico mal el pase y se equivocan atrás Rodríguez domina ahora la pelota queda para Gil se viene la salida vamos a ver si es rápida del conjunto blanco pero la pierde Victoria la gana Victoria, 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 Victoria y el árbitro le señaló la infracción a Gil en la mitad del terreno sí señor cuando quiso salir jugando rápido la gente del cuadro de la alcaldía vino la obstrucción por parte de la gente de la casa del peluquero y roja roja para el número 8 para el 2 vamos a ver sí señor para el 2 para el jugador Gustavo Caballero el hombre de la casa del peluquero el zaguero central una jugada infantil no creyó que el árbitro le iba a sacar la amarilla le sacó el cartón amarillo infantilmente tenía amarilla y le sacaron la roja una bola que no tiene nada que ir a coger ya el árbitro pitó la infracción ya tiene que dejar que el jugador del equipo blanco el equipo de la aventura se iba a coger su bola cójala tranquilo y más sabiendo que tiene amarilla eso le da amarilla se va se va no sé qué tiene que alegar el jugador número 2 es que él pensó que el árbitro no lo estaba observando y ahí lo tenía en la óptica el juez infantilmente deja sus hombres con 10 hombres y esto puede pasar cualquier cosa 43 minutos de la etapa complementaria va pegándole al balón Rodríguez el balón arriba 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 al arquero que salió la pelota que queda suelta ahí para que venga al marco lo anuló lo anuló lo anuló lo anuló falta falta contra el arquero Iván Díaz le cometieron infracción al arquero Díaz Gil solitario la levó pero el arquero es intocable en el área de 5'50 sí señor lamentablemente el gol como tal es válido lo que pasa es que en la jugada segundos antes van dos jugadores del cuadro de la alcaldía de Buenaventura y chocan con el arquero Iván Díaz al caso de que queda tendido el arquero del cuadro de la peluquería y bien bien anulado perdón bien anulado el gol por parte de Jesús García el balón queda ahí para que lo registre sí señor el balón el árbitro está en el piso el golero Díaz y está protestando la barra de las muchachas de Buenaventura ya dicen que fue gol válido pero el árbitro ya había señalado la infracción cuando Gil la cometió y el árbitro el arquero está en el piso ya se levantó el golero Iván Díaz del conjunto de la casa del peluquero ya se va a ejecutar lanzamiento y creo César Junior y televidente del fútbol de mi barrio esto se va a ir a lanzamiento desde el punto penal por lo que va y por lo que también ha transcurrido de tiempo creo que cualquier error mínimo si se cobra define esto si no nos iríamos a la definición por la vía del penal aquí habría que mirar el árbitro cuánto va a reponer en la lesión momentánea el arquero Iván Díaz 44-37 ya en la etapa complementaria estamos en manos del juez central de la contienda vamos a ver qué pasa a sacar Chúcula el esférico deja la pelota vamos a ver el árbitro qué dice a ver otra variante va a haber otra variante va a haber otra variante está Luis Asprilla en el terreno de juego y se fue Edgar Rodríguez que acabada de ingresar al terreno de juego hay que darle chico a todos los muchachos aquí del cuadro de la Buenaventura se fue Rodríguez con el 18 e ingresó con el 15 Asprilla y el respetable la barra Buenaventura lo aplauden es un hombre que va en la parte de arriba es grandote el 15 Asprilla el que va a buscar por haber el error para tratar de llevarse la victoria el balón lo está dominando se viene con el balón Abraham Abraham con el balón deja para Holguín Holguín la mete largo servicio en las manos del golero Iván Díaz Gide de Alclatería el partido para donde está Chucurá el árbitro señala el eje central del terreno de juego y este partido se fue a penales 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 justicia en el tanteador 2 para la alcaldía de Buenaventura 2 para la casa del peluquero lanzamiento desde el punto penal en el club del municipio en esta garrón final atractiva espectacular emotiva 2 para la alcaldía de Buenaventura 2 para la casa del peluquero vamos a mensajes comerciales y luego regresamos con la tanda que va a definir lanzamiento de penal en el fútbol de mi barrio centro La Coraza en Cali y Palmira alineación balanceo sincronización lubricantes a granel cambio de aceite filtro aditivos lavada brillada mecánica rápida ACPM gasolina extra y corriente medida exacta calidad y confianza La Coraza Cali carrera 46 con 54 esquina avenida ciudad de Cali PBX 328 53 91 La Coraza Palmira calle 42 número 34 B 141 diagonal al parque del azúcar PBX 271 1444 en Cali y Palmira Servicentro La Coraza Recrecarga S.A.S. Transporte de carga a todo el país De los mejores cafetales de nuestra región Café del Campo Solo Café Puro Café Pídalo en tiendas y mercados móviles de Cali Haga sus pedidos al 311-601-2164 Café del Campo Solo Café Puro Café Publi.edu Ofrecemos en un solo lugar producción realización y edición de cualquier tipo de evento Elaboramos completas producciones audiovisuales para presentaciones de empresas y spot de video promocionales y publicitarios adecuándolos a las diferentes plataformas de comunicación Publi.edu Su visión en el presente Servio Eléctricos El Amperio Especialidad en encendido electrónico para Mazda Daewo Hyundai Chevrolet Emergencias electrónicas a domicilio en los teléfonos 327-5530 327-3730 Recibimos todas las tarjetas de crédito Servio Eléctricos El Amperio Avenida Simón Bolívar con 48 esquinas frente a las canchas de Mariano Ramos Va Gil con pierna derecha el arquero Díaz en mitad del arco Ahí está Gil Antonio Gil hombre importante en el partido en los 90 minutos está el árbitro sacando la gente que se retiren hacia uno de los lados el golero Iván Díaz agachado vamos a ver que sucede en el lanzamiento del penal con pierna derecha agazapado el arquero del cuadro de la peluquería la casa del peluquero empieza el camino para saber quién será el campeón el título en la bolsa de la alcaldía de Abraventura o en la vitrina del cuadro de la casa del peluquero ya organiza la gente despeja el área el árbitro Jesús García cobrador y arquero expectantes vamos a ver que sucede con Antonio Gil para pegarle este primer penal ceremonia aquí para el lanzamiento el árbitro que pitó el arquero Díaz Antonio Gil arrancó 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 le pegó le pegó le pegó gol 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 el alcaldía de Abraventura Antonio Gil desubicó descontroló al arquero Iván Díaz con pierna derecha el arquero a la mano del palo izquierdo y la pelota al fondo Por toda la mitad con pierna derecha Ejecutó Gil Ahí en la repetición estamos viendo totalmente desubicado El arquero Iván Díaz Y ahora viene el 3 Ramos Del cuadro de la casa del peruquero Ramos Y el golero Jorge Garcés Vaya menos vencida Vamos a ver con el número 3 Frente a la pelota el jugador de la casa del peruquero Toma impulso Ramos le pegó, le pegó, le pegó Lo tapó, lo tapó, lo tapó Lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó Lo tapó, lo tapó, lo tapó El arquero Jorge Garcés La valla menos vencida Le mostró todo el lado El jugador Ramos Y casi que gateando Garcés, el arquero La evacuó y la desperdició Le pegó mal Le pegó horrible El número 3 del cuadro de la casa del peruquero Estamos hablando del señor Ramos, Freddy Ramos El arquero se estiró Hacia el palo donde iba la pelota Pero no tuvo necesidad de intervenir Pese a su estirada La pelota salió desviada Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Rodríguez, Cristóbal Rodríguez Del cuadro de la aventura Le va a pegar Arrancó Le pegó, lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó Lo tapó, lo tapó, lo tapó Lo tapó, lo tapó Lo tapó Lo tapó el arquero Iván Díaz Lo tapó El arquero Iván Díaz Le dio durísimo a la pelota Cristóbal Rodríguez Excelente Espectacular el arquero Díaz Bola Casi a la mitad del arco El arquero Díaz Que se estira al palo De su mano derecha El potente remate Porque iba fuerte El número 16, Rodríguez Y evacuó Detuvo bien Díaz La esférica Para evitar lo que pudo ser El segundo Para el cuadro de Buenaventura Y ahora el que se alista Es Ocampo Que ingresó en el segundo tiempo Para la caza del peluquero Impulso Carrera Con la pierna de alta Le pegó al marco Al marco Le rebotó Le pegó Cool, 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 cool. En la caza del peluquero le pegó Campo La pelota le picó ahí Llegándole en las barbas Del arquero Garces Y el balón al fondo Le pegó a Rat de Grama Con pierna izquierda Con pierna derecha Allá fue el arquero Garces pero lo ayudó un morrito, lo ayudó hay una protuberancia en el terreno de juego que hizo que brincase la pelota y se le fuera por encima al arquero Garcés Jorge Arará, el que tiene su poder, la pelota en el cuadro de la alcaldía, Boraventura Arará, le dicen cumbia, vamos a ver Arará, arrancó le pegó la portería arriba gol, 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 gol gol, 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 gol de cumbia, Arará arriba sobre el ángulo superior izquierdo, volando el arquero Díaz alcanzó a rozarla con el guante, pero el balón bien ubicado se fue al fondo, le pegó arriba, bien dirigida el arquero que alcanzó a manotear de todas formas la pelota iba bien ubicada con algo de potencia y entre el horizontal y la potencia hicieron que se decretara el gol para el cuadro de la alcaldía de Boraventura y esto se pone caliente, ardiente esta definición Ahora es Millán del cuadro de la casa del periquero arrancó Millán, le pegó el marco gol, 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 gol de la casa del peluquero sin mucho impulso, arriba sobre el ángulo Millán se la acomodó al arquero Jorge Garcés Arriba se la ocupicó arriba se lo acomodó no pudo hacer nada Garcés para llegar y esto sigue arriba para el cuadro de LOS Rallados estoy hablando de la casa del peluquero Celso Vargas, el volante de primera línea del conjunto de la Alcaldía de Buenaventura, el que está colocando el amarillito, el balón para pegarle a la portería del golero Iván Díaz. Ahí está colocando la esférica, buscándole el ladito, el arquero agazapado Iván Díaz. Vamos a ver qué sucede con esta ejecución del número 6 del cuadro de Buenaventura que va a impactar con pierna derecha. Bastante impulso la gente, está la expectativa de la gente de Buenaventura. Celso Vargas arrancó con la derecha, le pegó, le pegó, le pegó, lo votó, 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 lo votó. Celso Vargas le pegó por la derecha sobre el parante izquierdo y el balón se fue totalmente desviado. Sí, señor, con pierna derecha arriba con potencia, pero sin dirección. Así ejecutó Vargas el número 6, el arquero ni se movió, se quedó estático, pero no tenía dirección, no tenía puntería y esto se convierte el cuadro de González, el número 18 de la Casa del Peluquero, que se abracen los rayados. González que fue importante figurón en el segundo tiempo de la Casa del Peluquero González. Es el arquero, está atento, arrancó, le pegó, 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 Sí señor, va Asprilla con el número 15 A buscar, prolongar esto Que todavía susciten emociones Vamos a ver Pierna derecha, ubicado Vamos a ver si va a utilizar